Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, ludus políticos. Y en el video de hoy hablaremos de uno de los países más cerrados del mundo, donde no se mueve ni una hoja si el gran líder no lo permite, la República Democrática Popular de Corea. O bueno, la República Popular Democrática de Corea. Más conocida como Corea del Norte. Piensa en cómo sería un país si lo puedes construir desde cero. Tú eres el gran victorioso y sientes que eres el único que puede forjar una gran nación. Bajo una perspectiva idealista realizarás aquello que consideras lo más correcto para tu gente, lo más correcto para tu ejército y sobre todo lo más correcto para ti. Bajo esa óptica no aceptarás que nadie pueda cambiar aquello que has creado desde sus bases, y aquel que se atreva a cuestionar lo que se ha establecido será castigado con severidad, porque tu propósito es la felicidad suprema, la eliminación total de la miseria, la obediencia absoluta, la disciplina total y la implantación del socialismo. Ciertamente Corea del Norte es una tiranía, pero es la tiranía perfecta. Ni Adolf Hitler, ni Joseph Stalin, ni Francisco Franco, ni Benito Mussolini, ni ningún otro tirano han logrado lo que la dinastía Kim logró, el control total de cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, y al mismo tiempo se convirtió en un país intocable para aquellos que son ampliamente superiores a través del desarrollo de tecnología nuclear militar. El ciudadano norcoreano no es como cualquier otro, es el vigilante del sistema, es el que controla a su par, pero también hay otro que lo controla a él. Es una sociedad paranoica y en alerta constante, desconfiado de lo externo, de lo diferente, de la decadencia de Occidente, de la cultura contaminada del capitalismo. Es así la mentalidad de ciudadanos que solo han conocido una forma de vida, una forma de gobierno, una forma de sumisión. Aquel que no ha vivido o no conoce nada sobre Corea del Norte, puede estar confundido por lo que acabo de decir, pero los documentales de viajeros, de cadenas de televisión, y testimonios de norcoreanos que han logrado escapar de semejante tiranía, tan fe de lo que explico, o mejor dicho, yo replico lo que estos individuos han explicado sobre este país tan cerrado al resto del mundo. Es difícil imaginar ese nivel de esclavitud mental, pero a ese punto ha llegado. La dinastía Kim es venerada como si de dioses se tratase. Para el ciudadano común, ellos han sido los elegidos para regir sus vidas. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un son quienes forjaron las mentalidades de su rebaño ideológico. Abuelo, padre e hijo. Aquel que se aleje un milímetro de lo mandado por los jerarcas cuasimonárquicos, será separado de la vida y su familia tendrá el mismo destino. Ciertamente, esta clase de escenarios se han visto reflejados en diferentes dictaduras a lo largo de la historia y en todos los lugares, ya sea en América, Medio Oriente, África o Europa. Los megalómenos narcisistas existen en todos lados. Sin embargo, lo que se ha logrado en Corea del Norte no tiene ningún precedente, pues ningún régimen ha sido tan prolongado con las prácticas criminales de los creadores de la ideología juche, fuertemente inspirada en el marxismo-leninismo, pero con cosas muy particulares como el nacionalismo exacerbado. Hombres como Fidel Castro o Francisco Franco tuvieron el poder de sus respectivos países durante décadas hasta el momento de sus muertes, controlaron hasta lo último. Pero si a estas dictaduras les resulta demasiado represivas y longevas, la de Corea del Norte las deja como regímenes muy elementales, casi como dos niños jugando a los policías y ladrones. No me malinterpreten, ambos personajes fueron crueles y sanginarios, pero creo que nada se compara con lo ocurrido en Corea del Norte. Hay una frase de Augusto Pinochet donde decía algo como En este país no se mueve ni una hoja si yo no lo autorizo. En este otro dictador latinoamericano eso queda como una metáfora, algo para demostrar lo poderoso que era, pero para el gobierno norcoreano esto es literal. Nadie se mueve sin la autorización del jucheísmo, y si fuese humanamente posible, también controlarían el oxígeno, la lluvia, el sol y la luna. Pero aún no existen esos mecanismos, aunque no hay duda alguna de que Kim Jong-un los usaría si los tuviese a su alcance. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com barra ludus políticos y mantén la gloria de esta ludus. Gracias por tu apoyo. En Corea del Norte no existe una sociedad civil, sino una sociedad militar. Incluso aquellos que llevan una vida de oficinistas, de maestros, ingenieros, médicos, agricultores o barrenderos, responden a la seguridad militar porque, tal y como lo dije al comienzo, toda la ciudadanía norcoreana es vigilante de sí misma. Allí no hay espacio para el pensamiento creativo, sino para seguir las reglas y memorizar aquello que se ha ordenado. Y solo innovas si al gobierno le resulta conveniente esa innovación. Si se define la relación del gobierno norcoreano con su población, podríamos considerarla una especie de feudalismo moderno donde los señores feudales, los militares, responden al rey, Kim Il-sung, Kim Jong-il o Kim Jong-un. Al mismo tiempo, los plebeyos, que son la mayoría de la población, responden a este aparato burocrático conformado por los señores feudales y la alta monarquía, a quienes deben pagar alguna clase de tributo. El gobierno norcoreano se jacta de no cobrar nada en unidades monetarias a sus súbditos, pero claramente lo hacen con cuotas de producción a los campesinos o con trabajo gratuito a aquellos que se han formado en las universidades, tal como lo hace Cuba con sus médicos, a los cuales exprimen y explotan como esclavos enviándolos alrededor del mundo, confiscando más del 90% de su salario. Supongo que en este caso, la plusvalía de la que hablaba Karl Marx no se aplica. Después de todo, es por el bien del socialismo y la revolución. Cuando les dije que pensaran en cómo construirían ustedes sus propios países, seguramente pensaron en acabar con la pobreza, el hambre, el sufrimiento y la maldad. Propósitos muy elevados y nobles. Pero recuerden también que muchas malas acciones han venido inspiradas por buenas intenciones. El ser humano es débil cuando se trata de poder. Y como bien decía Lord Acton, con un aforismo muy reconocido que decía, El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esa es la gran tragedia de Corea del Norte, donde un estado gigantesco e hipertrofiado ha condenado a su población a la indigencia intelectual, la hambruna que se ha llevado millones de vidas, la ausencia de individualidad y una ciudadanía que ha asumido la mentalidad de vacas sin propósito alguno, más que obedecer a los jerarcas de un gobierno y asumir la sumisión como un valor fundamental en sus vidas, su misión disfrazada en disciplina. La dinastía Kim controlará Corea del Norte hasta el fin de la humanidad. Claro que han existido imperios masivos como el romano, el mongol y el otomano que parecían inquebrantables hasta que sucumbieron. Pero ninguno de ellos logró nunca el nivel de obediencia colectiva alcanzada por el kucheísmo. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un fueron y son los tiranos perfectos. Y Corea del Norte, la tiranía perfecta. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten su opinión sobre este tema y por favor compartan porque eso me ayuda a crecer. Además, si desean ver un video específico sobre la ideología política de Corea del Norte, el kucheísmo, denle a ese botón de like como si yo fuese Kim Jong-un ordenándolo. Y estamos bastante cerca de los 10.000 suscriptores, así que compartan este video con todo el mundo para alcanzar esa meta antes de finalizar el año. Ese es nuestro gran objetivo. Muchas gracias por el apoyo. Y para formar parte de Estaludos, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Estaludos, solo tienes que suscribirte y activar la campanita.